...una profunda preocupación, porque me parece que los abogados mexicanos en el tema de los derechos humanos seguimos discutiendo lo accesorio y no lo sustantivo. Me explico. Ustedes habrán escuchado a lo largo de toda la mañana, yo lo escuché un ratito desde el circuito de televisión que tenemos en nuestros cubículos. Habrán escuchado seguramente profundos y muy contundentes argumentos sobre jerarquía de tratados. Habrán escuchado hablar a los ponentes sobre interpretación conforme. Habrán escuchado a los especialistas en derecho internacional hablar de cuestiones que tienen que ver con la recepción de los tratados, de cómo incorporamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es muy interesante y nos lleva muchas horas de discutir y hay colegas que han escrito artículos muy buenos sobre esto, pero esto no es lo sustantivo. Lo sustantivo, amigos, y ese es el reto, y ahí viene mi preocupación, pero ese es el reto que creo que tenemos que enfrentar entre todos. Lo sustantivo es conocer el contenido de los tratados internacionales. Y eso es lo que no estamos haciendo. Seguimos pensando, por ejemplo, escuchaba la intervención de mi querido amigo César Astudillo. Le decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el control de convencionalidad? ¿Qué va a pasar con jueces activistas como el de Nuevo León que hizo y decidió y no sé qué? Bueno, pues yo les digo, para que un juez ejerza bien el control de convencionalidad, lo primero que tiene que hacer, y perdón por ser tan obvio, es conocer la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, salgan y pregúntenle a los jueces si conocen la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, lo que hay que hacer para aplicar bien control de convencionalidad es conocer la interpretación que han hecho los órganos de garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Salgan y pregúntenle a los jueces si siguen puntualmente los pronunciamientos de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. No. Y no hay un solo seminario, no hay un solo evento, no hay prácticamente ningún libro que aborde el fondo. Y el fondo se llama no discriminación, libertad de expresión, libertad de tránsito, garantías judiciales, derechos de participación política, protocolo de San Salvador para derechos sociales, etcétera, etcétera. Y eso no lo estamos viendo. Eso se nos está yendo. Seguimos teniendo el chip metido, como durante tantos años lo tuvieron los especialistas en amparo, de las cuestiones formales. Nos interesa más debatir horas y horas sobre jerarquía, sobre conceptos que suenan muy pomposos, control de convencionalidad, y no sabemos el ABC. No sabemos, nuestros jueces no saben, por ejemplo, cuáles son los criterios del sistema interamericano en torno a la libertad de expresión. Y esto podría parecer fácil, y no lo es. Si fuera tan fácil, yo creo que ningún gobierno se hubiera atrevido a amenazar con 30 años de prisión a alguien por escribir un tuit. Que es lo que acaba de hacer un gobierno local en un país que se dice democrático. Esto es verdaderamente inconcebible. Si tuviéramos claros los parámetros de Olmedo Bustos y otros contra Chile, por ejemplo, los parámetros que ha ido estableciendo la Corte Interamericana en libertad de expresión, pues estos dilemas estarían resueltos. Igualmente, todo lo que ha señalado en términos de debido proceso, de debida diligencia a la hora de investigar crímenes, etc. Entonces, lo que les quiero compartir en estos minutos, y no quisiera tampoco abundar más porque se van a desmayar varios de ustedes y varios de nosotros por razones de hambre, es eso. Es que nuestra reflexión sobre el lugar de los tratados y sobre la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 debe no culminar, sino partir del conocimiento sustantivo de los derechos humanos. Y cuando digo conocimiento sustantivo de los derechos, quiere decir el conocimiento de cada derecho en concreto, en específico. Y si no partimos de ahí, si no partimos de una comprensión moderna y completa y rigurosa de lo que es el derecho a la no discriminación, de lo que son las garantías de acceso a la justicia, de lo que son la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y asociación, etc., 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 no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar como los juristas formales leguleyos, ese es el término, leguleyos, que durante décadas marcaron el debate sobre el amparo mexicano, donde los famosos amparistas mexicanos sabían de causas de improcedencia, sabían de causas de sobreseimiento, pero no sabían de derechos humanos. De tal suerte que el amparo se litigaba y se sigue litigando con base en el 14 y el 16 de la Constitución. Punto. No hay un debate sustantivo sobre vulneración de derechos fundamentales y en estos momentos en México eso es lo que nos urge. Conozcamos los derechos, conozcamos la interpretación de los derechos, metámonos a fondo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque ya no es la Corte de Costa Rica, ya es nuestra Corte. Hoy tenemos una Suprema Corte, pero además tenemos un órgano garante a nivel interamericano que es nuestro también. No es internacional, no está allá, afuera. No, está en nuestro sistema jurídico y la responsabilidad de los juristas modernos, de los juristas comprometidos con los derechos, es conocer esta interpretación. Muchísimas gracias.